Entre los accidentes reportados en San Gil durante el fin de semana sobresale un ocurrido este domingo hacia las 6 de la mañana aproximadamente en la carrera 11 con calle novena sector del malecón de San Gil. En el hecho se vieron involucradas dos motocicletas, una Pulsar 135 que se movilizaba en sentido Bucaramanga Socorro y otra moto Honda 125 que se movilizaba en sentido contrario. Al igual en el accidente está involucrada una camioneta Toyota Hilux que iba a subir por la calle novena chocando con uno de los motociclistas. Donde la motocicleta que viene sentido, vamos a hablar sentido vial, Bucaramanga Socorro colisiona contra la camioneta y esto produce que pase al carril contrario colisionando contra la motocicleta que se desplazaba detrás de la camioneta particular. Hay una persona que se encuentra grave y en total contándolo a él fueron cuatro de las personas que se hicieron valorar en el médico. ¿Qué hipótesis maneja la policía? Pues hasta el momento está haciendo materia de investigación, se está tomando una hipótesis posiblemente de girar bruscamente pero esto como les digo se está hasta ahora realizando las investigaciones. Al lugar acudió personal del hospital regional de San Gil para atender a los lesionados entre ellos uno de los motociclistas identificado como Ciro Alonso Arciniegas quien presentó trauma cerrado de tórax y trauma cráneo encefálico severo siendo remitido a la unidad de cuidados intensivos en el hospital regional del Socorro. Bastante comprometido su nivel neurológico, a nivel de abdomen tenía una laceración hepática, tenía sangre acumulada en el peritoneo. El paciente fue ingresado inmediatamente al servicio de cirugía, fue sometido a cirugía por parte del personal médico. Lamentablemente pues el paciente por su déficit neurológico tuvo que ser remitido al servicio de unidad de cuidados intensivos del hospital Manuela Beltrán del Socorro. Pero el llamado a la comunidad es básicamente mantener sus papeles en norma. Nosotros en este momento pudimos identificar que el paciente no tenía sus documentos en norma de la motocicleta. Este hecho pues ha venido siendo informado a las autoridades competentes con el fin de que realicen las inspecciones respectivas a los automotores. El año pasado nosotros tuvimos 80 casos de pacientes que ingresaron al servicio de urgencias sin SOAT vigente. Este paciente es otro caso en el cual no tiene los documentos en norma. Hacía más de un mes que tenía vencido el SOAT. Silo Alonso Arciniega se encuentra bajo pronóstico reservado en la UCI del Socorro. Un segundo accidente ocurrió este domingo hacia la 1 y 30 de la tarde en la vía San Gil Curití recta antes de la Paloblanca. Allí chocó una moto Kawasaki 125 conducida por José Gregorio Becerra con un vehículo Chevrolet conducido por Alba Carreño. Al lugar del accidente acudieron unidades del Cuerpo de Bomberos en San Gil para auxiliar al motociclista herido. Sobre el sector de la Paloblanca, más exactamente en la recta que hay sobre el restaurante La Casa de la Paella, donde un vehículo tiene una colisión con un velocípedo, el cual el conductor sufre herida abierta a la altura de la ceja y politraumatismos, el cual es trasladado hacia el Hospital Regional de San Gil. Desconocemos las causas, al parecer es una semicurva y el motociclista no pudo maniobrar el velocípedo, el cual colisionó con el vehículo que en ese instante trataba de ingresar a un restaurante del sector. ¡Gracias! ¡Gracias!